¿Qué tal, Lau? Muchísimas gracias y qué gusto poder compartir con todos ustedes en este espacio informativo de la redacción del Telegrafo. Y por supuesto les tenemos las noticias que se han generado a lo largo de esta jornada. Nos vamos primero con Guayaquil, pues resulta que se registró una fuerte explosión a la altura de la ciudadela pradera en Guayaquil. Personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad confirmó que se trató de una explosión misma que se originó debido a la acumulación de gas dentro de un local comercial en el que se encontraban tres cilindros. Producto de este hecho, se registraron considerables daños materiales a una vivienda y a un vehículo estacionado cerca del lugar. Además, tres mujeres resultaron afectadas, tenían heridas superficiales y personal médico las atendió en el sitio. Ahora nos vamos con un hecho lamentable. Resulta que un niño fue hallado desmembrado en un inmueble abandonado en el sector del Panecillo, en Quito. El hecho se conoció este 14 de diciembre de 2023. El hallazgo se dio durante la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Cuando la policía hallanó una vivienda ubicada en las calles Maldonado y Quijano, se logró la localización de una persona de nacionalidad venezolana, quien habría estado en contra de su voluntad en el lugar. Ahí también se detuvo a otro sospechoso, pues la persona que estaba retenida aseguró que él se habría llevado a su hijo de cinco años hace meses atrás. Luego, el detenido confesó que el niño estaba muerto dentro de un inmueble. Actualmente, unidades policiales investigan este crimen. Y también nos vamos con una noticia del ámbito también político. Resulta que hay una nueva estrategia para combatir la defraudación tributaria y el lavado de activos. El actual gobierno instauró esta estrategia y se trata de una unidad de investigación que estará integrada por cuatro entidades públicas. En la lista de instituciones que conformarán esta unidad está el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, Servicios de Rentas Internas, más conocido como SRI, y la Unidad de Análisis Financiero y Económico WAF. La idea es que esta nueva unidad sirva para identificar flujos financieros ilícitos que se obtienen y financian el terrorismo y también el crimen organizado. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar a través de www.eltelegrafo.com.es. También les invitamos a que compartan y den like a todas nuestras publicaciones en las diferentes redes sociales. Como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes en este espacio informativo. Lau, regreso contigo a Estudios. Buenas tardes a todos. Estudios.